¿Qué es una etapa de transición? Sí, hoy en día la realidad es que Santos ha formado jóvenes que han dado pasos firmes en primera división y bueno eso es lo que seguramente busca la institución y obviamente como canteranos y como formados aquí en el club es nuestra responsabilidad guiarlos y seguir demostrando pues que en Santos hay talento y sobre todo en La Laguna porque hay mucha gente, mucho talento aquí en el fútbol. Y en el caso de Omar creo que es un crecimiento exponencial en lo que tuvo en un año tan así que afortunadamente también tuvo su primer llamado a la selección mayor. Creo que todavía hay mucho, todavía hay que mejorar pero la realidad es que ya es una realidad este Omar. En el caso de Jordan, bueno, un joven que tiene mucho talento y mucha habilidad que por ahí le faltan un poco más de minutos pero creo que él con su trabajo y con su esfuerzo sin duda que lo va a conseguir ese torneo. Y bueno, como te comentaba es importante guiarlos hacia ese buen camino que es el disfrutar del fútbol y verlo como una diversión obviamente con mucha responsabilidad y que su carrera pues sea prolongada muchos años y con muchos éxitos. Sí, el equipo está trabajando en eso, el tener el balón, el tener la posición de balón, diferentes movimientos que nos está mostrando todos los días en los entrenamientos, pues poco a poco hemos ido adaptando esa idea y la intención es llegar a la fecha 1, llegar con todo, con esas ganas, con ese fútbol que nos está enseñando para poder ganarle a Tigres y empezar con el pie derecho. Sí, en lo personal, bueno, soy muy exigente conmigo mismo, es importante mantener el cero en mayores ocasiones durante el torneo, seguir con ese liderazgo, seguir con esa efectividad que busco todos los partidos y bueno, obviamente que los objetivos con el club, la CONCACAF, la Liga y bueno, en selección obviamente, seguir trabajando para seguir ganándome un lugar dentro de ese gran plantel que existe en México y bueno, a nivel colectivo, pues ya sin duda que lo que es la Liga, lo que es la CONCACAF y el buscar esos campeonatos que tanto anhelamos como afición y como jugadores. Sí, pues mucho orgullo, ¿por qué? Porque siempre lo visualizamos, inclusive el mudo y yo lo planteamos en alguna ocasión cuando estuvimos platicando acerca de objetivos, el visualizarnos juntos algún día en la selección y bueno, mira, en mi primera convocatoria, la segunda de él y obviamente Omar también, pues es un orgullo para mí y como te comento, tengo que trabajar para poder seguir estando y quiero estar muchos años y quiero mostrar que hay mucho talento, sobre todo acá en el club, que está formando jugadores de selección y obviamente es el líder positivo fuera del campo, también un referente para los niños, para los jóvenes que buscan cumplir sus sueños y bueno, pues muy orgulloso y muy contento de poder vestirla. Por supuesto, los sueños y las ilusiones siempre están en mi mente, en el corazón también, por supuesto, ¿por qué no? Y tengo que trabajar para poder buscar ese lugar que tanto anhelo y que tanto he querido desde niño, entonces no hay más que trabajar y disfrutar estos campeonatos que siguen previo al mundial y a darle con todo. Sí, llega con una idea nueva, obviamente yo creo que se va a dar cuenta a la afición de que es un sistema diferente, pero confiados en que podemos hacer un gran partido con esta nueva idea que tenemos, obviamente lo que buscamos es el triunfo, el que venga a la afición, obviamente con esa responsabilidad de traer su cubrebocas, el tema de medidas todavía, y que puedan disfrutar de un buen evento y que se vayan el sábado a disfrutar a la laguna.